¿Qué es la situación actual del mercado? Bueno, la situación actual del mercado en que ya se está viendo, en que en realidad todos los comerciantes están viniendo ya a hacer vida comercial, prácticamente ya hay un 80% ya de puestos abiertos que cada comerciante tiene ya bien arregladito, bien tienen con mercadería y ya se está viendo ya que está viniendo a afluencia de público aquí a este mercado. ¿Qué es lo que le pide la población? Porque debe conocer acerca del mercado, que venga, consuma, que también acá hay puestos abiertos. Bueno, la población en general, nosotros yo como dirigente les pido a todos que vengan a este mercado a hacer sus respectivas compras porque acaban de encontrar de todo. Encuentran todo lo que debe tener un mercado lo tiene, hasta ropa importada, así como se está viendo en las imágenes, todos los comerciantes que venden ropa importada tienen para que compren todos y lleven sus cosas, todo lo que tienen que llevar a sus casas y lo hagan en este mercado porque al actual ya se está vendiendo de todo. Y a buen precio, barato.